Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Velasco de EnergyVue, EnergyVue by Generac, y vamos a hablar un poco acerca de soluciones integrales de monitoreo y control y dar algunos detalles de las soluciones en torno a esto que en Generac y EnergyVue ofrecemos. Primero que nada, para poner un en este slide podrán ver ustedes algunas preguntas, algunos retos a los que todos los que estamos trabajando día a día en la operación de algún sitio, de alguna empresa, pues nos encontramos, ¿no? Retos como poder identificar cuál de mis activos en el proceso es crítico, entender cuál es la historia o el estado de salud de ese activo, de ese equipo, entender si existe el riesgo de que falle y cómo es que puedo mitigar esos riesgos de falla, y también entender si existe alguna estrategia para poder hacer el equipo más confiable, elevar su disponibilidad o la calidad del desempeño del mismo. También es complicado entender cuál es el equipo que más energía consume y, sobre todo, qué es lo que yo puedo hacer para reducirlo. Y, bueno, en términos generales, ¿cómo es que puedo hacer mi operación más segura y confiable? Y, sin duda, nos hemos dado cuenta nosotros que sin un sistema de monitoreo es sumamente complicado resolver estas preguntas. Quizás algunas de ellas, por la misma experiencia en la operación del sitio, podamos resolverlas, pero es muy difícil tener una claridad total sobre el estado de mis equipos y el estado de la operación de mi sitio, si no cuento con un sistema de monitoreo. Para ello, nosotros en Energy View, déjenme también platicarles un poco esto y ponerles en contexto, hemos desarrollado una plataforma. Esta plataforma, primero que nada, estaba enfocada al monitoreo de las plantas que nosotros fabricamos. Energy View es una línea de negocio de Generac, fabricante muy importante en el mundo de plantas de emergencia, y, como les decía hace un momento, lo que buscábamos en un inicio era poder monitorear, primero que nada, nuestros equipos para buscar un diferenciador importante. Sin embargo, los mismos clientes nos fueron ayudando a moldear las necesidades de la plataforma, haciéndonos ver que para ellos era importante monitorear no solamente eso, sino muchos otros activos que eran relevantes en su operación. Para ello, nos dimos a la tarea de diseñar una plataforma que fuera fácilmente escalable, que fuera flexible y que fuera lo suficientemente abierta para que pudiéramos integrarnos a prácticamente cualquier dispositivo. Y para ello, lo dividimos en dos enfoques primordiales. Uno, el de continuidad operativa, para aquellos clientes donde las métricas relevantes son aquellas que les hagan poder tomar decisiones oportunas, decisiones a tiempo para elevar la continuidad en la operación, ya sea de un activo en particular, de un equipo en particular o de un sitio. Y otro, también muy importante, es el de eficiencia energética, en donde nosotros vemos qué métricas son relevantes traer y no solamente qué acciones de control son importantes ejecutar para poder generar ahorros de energía en esos sitios. Entonces, esa es justamente la propuesta de valor de nuestra plataforma. Un enfoque hacia eficiencia energética, un enfoque hacia continuidad operativa a través de una plataforma flexible, abierta y fácilmente escalable. El proceso que nosotros llevamos es muy sencillo. Va desde la capa de la instrumentación. Nuestra solución incluye la instrumentación, todos aquellos equipos, sensores, PLCs, medidores, etcétera, que se requieren para poder recabar toda la información de aquellas métricas que sean relevantes para el proyecto particular de cada uno de nuestros clientes. Después viene la capa de gestión, la gestión de esos datos, que es la adquisición de los datos, en donde nosotros podamos monitorear tendencias, ver algunos análisis que sean importantes, determinar para finalmente reportarlos, reportarlos en un ambiente amigable, en un ambiente flexible, en reportes que se puedan hacer muy a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Y finalmente entrar en un ciclo de optimización. Yo les diría que esto es un ciclo de mejora continua, en donde a través del análisis de toda esa información que tenemos, podemos ayudarlos a optimizar sus procesos, ya sean desde sus procesos de mantenimiento, los procesos de operación de los mismos equipos o la sustitución de los equipos, pero ya con datos duros que les hagan ver que es importante hacer el retrofit o hacer el cambio de ese equipo, porque quizás la vida útil ya no es la óptima. La óptima y no solo eso, sino la eficiencia en la operación del equipo puede ser ya muy baja. Pero les repito nuevamente, con datos ya duros. Para ello quiero platicarles un poco de la arquitectura. La arquitectura muy a alto nivel, en esa figura pueden ver una serie de sensores o activos que están al centro, en la parte superior. Nosotros tenemos la capacidad de hacer conexiones alámbricas o inalámbricas y todo esto va a nuestros servidores, que son servidores que están en la nube, donde está montado nuestro motor de adquisición de datos. En la parte de abajo van a poder ver una línea en donde habla de instrumentación, recolección de datos, gestión de eventos y analíticos. Y quiero detenerme un momento en la parte de instrumentación. Si recuerdan, hace unos minutos les decía que es una plataforma sumamente abierta. Y por ahí van a poder ver algunos nombres que quizás algunos de ustedes conozcan bien, de protocolos de comunicación, como SNMP, BACnet, Modbus, Longworks, Schneider, Hart, etcétera. Y, bueno, todos estos son algunos de los protocolos de comunicación a los que nosotros nos podemos comunicar. Realmente la lista es mucho, mucho mayor. ¿De qué nos sirve podernos comunicar con todos estos protocolos? Primero que nada, que no nos casemos con una marca en particular de instrumentos. Les decía hace un momento, la flexibilidad de la plataforma es algo sumamente importante y es un diferenciador que buscábamos nosotros desde el diseño de la misma apuntalar. Y para ello, el valor agregado está en que podemos nosotros comunicarnos a cualquier dispositivo. Desde los dispositivos que muy probablemente nuestros clientes ya tengan en sitio, que tengan capacidad de comunicación, como medidores de energía, que es muy común encontrar algunos que tengan puertos de comunicación Modbus, equipos de aire acondicionado, que algunos ya tienen tarjetas de comunicación de BACnet, por ejemplo, UPS, que también algunos tienen tarjetas Modbus o SNMP. En fin, aprovechar todo el hardware que ustedes ya tienen en sitio, todos los sensores que ya están alojados en sus equipos o los controladores que ya tienen ustedes en sitio para poder reducir los costos en esa capa de instrumentación. ¿Qué es esto? Pues que nosotros podamos echar mano de lo que sea que ustedes ya tienen ahí sin la necesidad de hacer la sustitución de ningún equipo. Si hay que agregar algún sensor adicional, si hay que agregar algún medidor, un PLC adicional, pues también nos da la flexibilidad de poder echar mano de una variedad importante de marcas y precios que también se ajusten al costo-beneficio adecuado del proyecto. Después viene la capa de recolección de datos que he platicado hace un momento, es el motor de adquisición de datos que trae toda esa data, toda esa información a nuestros servidores, a un Big Data que tenemos y entra un motor de gestión y automatización de eventos. Esto es una capa también sumamente importante. Un poco más adelante les enseñaré algunos ejemplos de cómo es que se ven estas pantallas, pero habla ahí de correlación e integración. Y, bueno, este es un gestor de eventos que tiene una capacidad sumamente importante de recibir y administrar de manera eficiente una buena cantidad de eventos. Y no solo eso, sino hacer correlación de los mismos. Esta plataforma también se diseñó en un inicio para tener un enfoque muy, muy claro a clientes multisitio. ¿Qué son estos clientes multisitio? Que tienen una buena cantidad de sitios, que tienen cientos o miles de sitios con una dispersión geográfica importante que en muchas ocasiones es muy difícil de gestionar y tiene que trabajar bajo excepción. ¿Qué es esto? Que tú te enteres pues solo cuando hay un problema, ¿no? A menos de que tengas un ejército de monitoristas pegados en pantallas todo el día revisando la información, lo cual no hace mucho sentido y es sumamente caro. Nosotros podemos trabajar con este gestor de eventos por excepción. Simplemente que te enteres cuando hay un problema. Hablaremos un poquito más adelante de los detalles de este gestor de eventos, pero que también puedas hacer correlación entre ellos. Podemos poner un poco de analítica, un poco de inteligencia dentro de la plataforma en donde tú puedas hacer análisis de, bueno, ok, ocurre este primer evento, pero si además de ese evento ocurre este otro evento o este otro alertamiento, la suma de los tres me generan un alertamiento adicional o la correlación de esos tres me generan un alertamiento adicional que se notifica pues ya a una persona muy, muy dirigida para resolver un problema muy específico. Y finalmente la capa de analíticos de la información en ese Big Data que les decía que tenemos también alojado en la nube, tenemos montado un Business Intelligence muy, muy poderoso que, en el cual podemos ser analíticos pues muy a la medida a las necesidades y a los KPIs que son realmente importantes para el propósito de cada uno de nuestros clientes reportar. Bueno, en esta diapositiva les platico un poco del proceso de eficiencia energética continuidad operativa. En el centro se encuentra nuestra base de datos Big Data y alrededor tenemos como satélites algunos módulos, ¿no? De continuidad operativa, de analíticos y predictivos, administración de inventarios, lo que les platicaba hace un momento, la conexión a múltiples protocolos. Algo también muy importante es que nuestra plataforma es muy flexible no solamente a nivel hardware, sino también a nivel software. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra plataforma se puede conectar a algunos otros sistemas, por ejemplo, sistemas de gestión de mantenimiento. Y tenemos por ahí el gestor de alarmas, otro para poder medir los niveles de servicio de los procesos de mantenimiento, en fin. Bueno, en esta diapositiva quiero presentarles un poco los principales beneficios asociados a la implementación de nuestra plataforma. Los hemos dividido en los dos rubros que platicamos al inicio, continuidad operativa y eficiencia energética. No son beneficios genéricos, estos quizás están muy enfocados a empresas con carga de aire acondicionado importante, lo podrán notar en los de eficiencia energética a la derecha, pero me gustaría platicar sobre los realmente importantes y que creo que puedan destacar o que puedan obtener prácticamente cualquiera de nuestros clientes. Uno muy importante, el primero de continuidad operativa, es la reducción por los costos fuera de, por los tiempos fuera de servicio, ¿no? A través de la plataforma lo que nosotros podemos determinar es si un equipo va a fallar. Les doy un ejemplo muy sencillo, en el aire acondicionado, si empezamos a medir, si estamos midiendo las presiones, por ejemplo, y empezamos a notar que se empiezan a elevar, pues antes de que el presostato de alta presión pare el compresor, pues nosotros podemos tomar acciones y corregir algún problema antes de que el equipo falle, ¿no? Si las temperaturas de inyección del aire acondicionado también se empiezan a elevar de manera considerable, pues también podemos determinar que ese equipo requiere de mantenimiento, ya sea por alta o baja presión, o porque le falte limpieza en los condensadores, por ejemplo, pero lo que les quiero decir de esta manera es que podemos anticiparnos a que el equipo falle. Y una vez que el equipo falla, podemos nosotros enterarnos también de manera instantánea, prácticamente en tiempo real, y reducir los costos de tiempo fuera de servicio, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que nos enteramos justo en el momento en el que falla. No cuando se empiezan a elevar las temperaturas de zona, se empiezan a quejar los clientes, el gerente en el sitio se da cuenta y notifica mantenimiento, y para esto quizás pasaron ya algunas horas desde que se presentó la falla. Algo también muy importante son los diagnósticos. Con toda la data que tú puedes obtener de todos estos equipos, puedes hacer un diagnóstico mucho más claro de cuál fue la falla y poder identificar mejoras en las rutinas de operación. También los mantenimientos, lo platicaré un poco más adelante, pero también los procesos de mantenimiento se pueden mejorar de manera importante y la atención y remediación de los eventos se vuelve muchísimo más, muchísimo más rápida. Beneficiencia energética en la parte de aire acondicionado que les platicaba hace un momento, pues la estandarización de las temperaturas para asegurar primero el confort del cliente, pero también para asegurar que las políticas establecidas por la empresa se cumplan y se generen ahorros de energía a través de esto y poder estandarizarlas, ¿no? Porque a lo mejor quizás la política es que el aire acondicionado se pone a 23 grados centígrados, pero bueno, una cosa es la política y otra cosa es lo que el gerente en el sitio, pues le gusta poner, ¿no? De acuerdo al momento, de acuerdo al humor. Entonces es muy complicado estandarizar esas políticas y asegurarse que se cumplan si no es con un sistema de monitoreo y control. Finalmente, en eficiencia energética hemos creado un reporte de huella de carbón, que es algo muy importante también, que a muchos de nuestros clientes les ha gustado bastante. Les voy a enseñar una pantalla de ello, en donde pueden medir el impacto medioambiental que están emitiendo o que están dejando de emitir en base a los ahorros que estén generando sus políticas internas. En la parte de mantenimiento voy a pasar muy rápido aquí, pero también es algo sumamente importante. El tener un sistema de monitoreo y control como el de Energy View te permite migrar de un mantenimiento reactivo, ¿qué es esto? Un mantenimiento, pues, hasta que el equipo falle. O inclusive de un mantenimiento preventivo, que es en donde la mayoría de la gente está, de los sitios están, que es un mantenimiento con actividades programadas. Pero el tener un sistema de monitoreo en tiempo real te permite pasar a la siguiente etapa, que se llama mantenimiento basado en condiciones. No es posible tener un mantenimiento basado en condiciones si no tienes un sistema de adquisición de datos en tiempo real. Pero, ¿qué te permite esto? Que tú le des mantenimiento a tus equipos, no en base a que si ya es marzo y le toca, ¿por qué? Porque es marzo y ya le toca, sino que le toca, ¿por qué? Porque las condiciones que yo estoy monitoreando del equipo me hacen ver que ese equipo requiere de mantenimiento, ¿no? Entonces, esto ayuda en muchos sentidos. Uno, a que realmente le des mantenimiento al equipo que lo necesita, que enfoques tus esfuerzos y recursos a aquellos equipos que realmente lo necesitan, no solo aquellos que les toca, digamos, entre comillas. Y, pues, que enfoques mucho tu atención, ¿no? Porque en muchas ocasiones sucede que le estás dando mantenimiento a un equipo, ¿por qué? Porque le toca y quizás se está alarmando otro equipo o está próximo a fallar un equipo que tú no sabes, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo tenías presente porque no le tocaba en este momento o porque inclusive le acababas de dar mantenimiento hace un par de semanas. Pero no lo sé, quizás porque hay una construcción a un lado y hay mucho polvo, pues, se han ensuciado los condensadores de ese rack de refrigeración y se está empezando a proteger el equipo por alta presión, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el proceso de mantenimiento basado en condiciones se logra a través de una plataforma de monitoreo como la de Energy View. Y es un beneficio también muy importante enfocado a la continuidad operativa, pero también a la reducción de costos asociados al mantenimiento y a elevar la continuidad operativa y eficiencia de nuestros equipos. Platicar rápidamente de los diferenciadores de nuestra plataforma contra cualquier otra. Uno muy importante son los bajos costos de instrumentación. Al inicio les platicaba de la flexibilidad de la plataforma. Y, bueno, el poder nosotros integrarnos a lo que ustedes ya tengan en sitio, eso reduce de manera muy, muy importante los costos de instrumentación. Nosotros no los obligamos a tener un equipo de una marca en particular, ni mucho menos. Pero en los casos en donde no se tenga la instrumentación adecuada o los equipos no tengan puertos de comunicación o haya la necesidad de agregar más sensores, algunos PLCs, algunos medidores, como les decía hace un momento, podemos echar mano, pues, de una muy buena cantidad de productos de distintas marcas que se ajusten, pues, al costo-beneficio adecuado para el proyecto. El que nuestro sistema esté en la nube tiene ciertas ventajas. Uno, que es fácilmente escalable. Nosotros podemos multiplicar por 2, por 3, por 5 nuestra plataforma de manera muy, muy rápida, encendiendo, pues, servidores nuevos en el servicio que nosotros tenemos contratado de gestión de la información en la nube. Y esto lo hace sumamente flexible. Pero también algo que es muy importante es que le das accesibilidad desde cualquier dispositivo. Esto no es una plataforma que vive en una computadora local, ¿no? A diferencia de un BMS o de un EMS. Esto es una plataforma que vive en la nube que te da la oportunidad, pues, de accesar a esa información desde cualquier dispositivo que tenga internet. Puede ser desde una computadora, un teléfono o una tableta. Simplemente con que se tengan, pues, digamos, los datos de acceso correctos, se puede tener acceso al mismo. Y eso es algo sumamente importante. La integración con otros sistemas, sensores y controladores. Les decía, no solamente a nivel hardware, sino también a nivel software. Los analíticos de información. Podemos manejar altos volúmenes de información y gestionarlos de manera eficiente en nuestro Big Data. El control basado en excepciones que les platicaba hace un momento de nuestro gestor de eventos. Y el que es una plataforma multisitio. Esto es algo sumamente importante, sobre todo, para aquellos clientes que tienen muchos sitios, ¿no? Quizás gestionar 1, 2, 10 sitios, no sea muy, muy complicado. Tú pones la IP de cada uno de los sitios y tienes acceso. Pero cuando estás hablando de 20, 30, 50, 100 o miles de sitios, si no tienes una plataforma diseñada para trabajar de manera eficiente en esto, se vuelve sumamente complicado. Algo también que es muy importante y dentro de Generac nos apoyamos mucho del área de servicio es la capacidad de atención y servicio a nivel nacional 24, 7, 3, 6, 5, ¿no? Yo les diría que hoy Generac cuenta con, pues, con la, yo creo que con la capacidad instalada más importante en el país para la atención de mantenimiento. Y se atienden varios miles de puntos a lo largo del país. Y, bueno, toda esa infraestructura humana y experiencia también la aprovechamos nosotros para poder dar atención y servicio a todos nuestros clientes, de monitoreo. ¿Cómo es que nosotros comercializamos esta plataforma? Se divide en dos partes, moralmente. Primero es algo que se llama el setup fee. Esto es un one time, un pago de una sola vez, en donde aquí viene toda la parte del hardware, todos los sensores, controladores, todos los trabajos de la instalación, la tubería, canalización, cableado y configuraciones. Y este se paga una sola vez. Y después vienen los servicios recurrentes. Nosotros comercializamos nuestra plataforma como un SaaS, que es un software as a service. ¿Qué es esto? Nuestros clientes pagan un servicio anual, pagan una anualidad, y con ello vienen incluidos no solamente todas las funcionalidades de la plataforma, sino toda la infraestructura. También es una infraestructura como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no tienen que añadir ningún tipo de servidor, ni mucho menos. Todo está incluido en esa anualidad, los usuarios, reportes, en fin. Y también pueden contratar un servicio de NOC, un centro de monitoreo. Si ustedes quieren que seamos nosotros, con nuestra gente que tiene experiencia en estos temas, que seamos los que monitoremos o que pongamos el centro de monitoreo y demos alertas y reportes, también se puede contratar esto como un servicio. Finalmente, abajo viene algo que nosotros llamamos otros servicios relacionados. Desde si hace un momento, con la infraestructura de servicio que es muy, muy grande en Generac, podemos también ofrecer los servicios de mantenimiento en campo para plantas eléctricas, evidentemente, aires acondicionados, UPS, subestaciones, sistemas eléctricos. Y, finalmente, los proyectos de optimización de equipos. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos nosotros que hay un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, pues, que ya realmente está muy mal, que están gastando demasiado dinero en el mantenimiento del equipo y que, además, está consumiendo demasiada energía, nosotros les hacemos el análisis y les presentamos un proyecto de sustitución de equipos. Nosotros también en Generac vendemos ese tipo de equipamiento. Me gustaría aprovechar estos últimos momentos para enseñarles algunos tableros. Los he dividido en algo que primero le llamo tableros corporativos, quizás más enfocados a niveles gerenciales y dirección, en donde no se presenta quizás demasiada información, pero que buscamos que sean muy intuitivos. Y, después, ya los que están más enfocados a la operación. Y, bueno, el primero, les hablaba hace un momento del reporte de ahorro, el del impacto medioambiental. Es un reporte de huella de carbón que hemos diseñado en donde podemos plasmar de manera, pues, muy sencilla o, digamos, con términos coloquiales, cuál es el impacto medioambiental que su empresa tiene, ¿no? Las toneladas de CO2 que emiten o los equivalentes a toneladas de CO2 que emiten de acuerdo a los kilowatts hora consumidos o los que han ahorrado, y, sobre todo, las equivalencias medioambientales, ¿no? Porque a lo mejor algunos sí están familiarizados con los términos de kilowatts hora o megawatts hora, toneladas de CO2, pero muchos no entienden qué es eso, ¿no? Pero cuando les dices, bueno, el ahorro que tú estás generando es como si hubieras plantado 23,000 árboles o como si hubieras sacado durante un año 42 autos de circulación o como si hubieras cambiado 6,900 focos LED de incandescentes a LED, por ejemplo, puedes también poder dar una idea un poco más somera de qué significa eso y cuál es el impacto que nosotros estamos dejando de emitir al ambiente. Este es otro, un reporte de ahorro. Este es una maqueta en la parte superior izquierda. Ahí habla de clientes, pero esos pueden ser distintos sitios en donde te dice cuál es el consumo actual, cuál es el consumo anterior, el factor de ahorro, a la derecha los kilowatts hora ahorrado por sitios, la demanda, toneladas de CO2 y finalmente factor de potencia. Pero aquí la flexibilidad está en que tú lo puedes ver a nivel nacional, lo puedes ver a nivel región o lo puedes ver a nivel sitio inclusible. Estos son algún tipo de reportes para que se dé una idea más o menos de cómo se puedan ver, pero todo esto se puede hacer con el look and feel de ustedes, de nuestros clientes. Este ya habla un poquito más del detalle de los ahorros generados en donde tú ya puedes ver una lista de los sitios, cuáles son los ahorros que se han generado promedio, tanto en porcentaje como en kilowatts hora en pesos y poder tener, pues, un estimado de cuál ha sido el acumulado de ahorro que se ha generado en base a los proyectos que han tenido. Y después está este. Este es algo muy importante. Les platicaba hace un momento de que es una plataforma multisitio. Muchos de nuestros clientes lo que tienen es una pantalla en donde quizás solamente aparece el mapa. Y, bueno, pues, pasan todas las mañanas y ven foquitos verdes. Dicen, perfecto, todo está muy bien. No tengo por qué revisar mis 300 o 400 sitios, ¿no? Pero si yo veo un amarillo o veo un rojo, ya hasta ese momento me empiezo a meter el detalle y puedo ver por región, arriba a la derecha o por sitio, el detalle, ¿no? Este es el de por región. Puedo ver todos los sitios de esa región y ver un resumen de los alertamientos de cada uno de esos sitios. O puedo meterme al sitio y ver este nivel de detalle, ¿no? Que ya son las alarmas, todos los eventos que han ocurrido. Y si se fijan abajo, pues, hay distintos niveles, ¿no? Está el verde, todo OK, pero además hay 5 niveles distintos en base a la severidad, a la criticidad o a la repetitividad del evento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que a lo mejor un evento amarillo se queda en una alarma local que va dirigida a la persona de mantenimiento local, pero un alertamiento más importante, pues, a lo mejor ya va dirigido un naranja a una persona de mantenimiento regional y el rojo quizás ya va dirigido a la gerencia o a la dirección, inclusive, ¿no? O la correlación de algunos de estos eventos. Nosotros todas estas notificaciones las hacemos vía correo electrónico y se pueden escalar de acuerdo a la severidad, ¿no? O, por ejemplo, si hay un evento amarillo, pero es un evento amarillo que lleva abierto, pues, 3 semanas porque nadie lo ha atendido, pues, también se va escalando. Algo muy importante es que, y les decía hace un momento que había un módulo de medición de los niveles de servicio, los SLA de tus proveedores de mantenimiento. En muchas ocasiones sucede que el proveedor de mantenimiento te dice, no, yo ya le di el mantenimiento a los seres acondicionados y lo que realmente subes a darle un trapazo a los equipos y a buscar la firma del gerente y se va y realmente no ha corregido nada, ¿no? Entonces, no se borra el evento. Lo que les quiero decir es que, aunque te digan, no, es que yo ya lo corregí, si yo sigo monitoreando el dato y veo que está fuera de los rangos preestablecidos, no se borra el evento. Puedes reconocer el evento, pero no puedes borrar. El evento se borra una vez regrese a las condiciones normales de operación. Y luego, bueno, enseñarles algunas pantallas de la plataforma. Esta es la pantalla en tiempo real. En esta nosotros disponibilizamos toda la información de todos los activos que estemos monitoreando en tiempo real. Allá abajo se ven la acometida, distribución de cargas, un equipo, una unidad paquete, por ejemplo, en este caso, en donde podemos ver los set points de cada una de las etapas, la temperatura de inyección, la de zona, en fin. Y a la derecha arriba podemos ver la distribución de demandas, cómo el 100% de nuestra demanda está distribuida en cuanto a aire acondicionado, cuánto es iluminación, cuánto es refrigeración, etcétera. Los datos del consumo del sitio en lo que va del mes corriente con la demanda en tiempo real. Y en la gráfica que está arriba a la izquierda es un perfil de demanda, ¿no? Entonces, ahí, si pueden ver, este es un sitio que arranca a operaciones 8 de la mañana y para alrededor de las 8 de la noche. Y podemos ver que esa campana, pues, es algo normal. Si viéramos algo diferente, pues, podríamos tomar acciones. Este reporte a mí en particular me gusta mucho. Es algo que le llamamos nosotros el heat map de demanda, un mapa de calor de demanda. No tiene nada que ver esto con temperaturas. Estos son kilowatts. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque aquí de un solo vistazo estamos viendo 30 días de información. Estamos viendo un mes completo de información. Y déjenme explicarles por qué. Abajo están en el eje de las X, están las horas del día, a las 24 horas del día y en el eje de las X estamos viendo 30 días. Entonces, esto podemos ver que claramente es un sitio que arranca operaciones entre 7 y 8 de la mañana y para alrededor de las 8 de la noche. Y la carga más importante está entre las 3, 2, 3, 4 de la tarde, ¿no? Este es un sitio que tiene, está en Cuernavaca, tiene una carga de aire acondicionado importante y, pues, las horas en las que los equipos de aire acondicionado trabajan a marchas forzadas, justamente son esas, ¿no? Podemos ver que también es un sitio que trabaja sábados, mediodía y domingos no trabaja. Entonces, de un solo vistazo, sin yo saber siquiera cuántos kilowatts se refieren, puedo entender si el equipo, si el sitio estaba operando de manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo un amarillo, un rojo fuera de los horarios o veo que los domingos sigue pintando de colores, pues, me doy cuenta que los equipos están operando en horarios donde no deberían de estar operando, ¿no? Entonces, buscamos hacer este tipo de reportes muy intuitivos para que de manera muy rápida tú puedas ver mucha información sin la necesidad de meterte al detalle, a escudriñar la información y a dedicarle mucho tiempo a él. Es uno del análisis del consumo de energía. No es como tal un emulador de un recibo de energía de CFE. Eso se puede desarrollar, sin duda alguna. Pero, bueno, aquí lo que vemos son las demandas y los consumos máximos, mínimos y promedio de todos los días. Y a la derecha pueden ver cuándo se dieron esos eventos, ¿no? El máximo, qué día y a qué hora se dio. El mínimo, qué día y a qué hora se dio. Y cuáles son los consumos promedios diarios en kilowatts hora y las demandas promedio también en kilowatts. Este es uno de temperatura. Son temperaturas de zona. El que oscila es un sensor de temperatura exterior. Y, bueno, está marcado en rojo, amarillo, azul. Aquí, pues, tan malo está en que pase al lado rojo, porque quiere decir que la temperatura de zona es demasiado alta y el confort se ve afectado. Pero también es malo que esté del lado azul porque el equipo está gastando energía de manera innecesaria. Este tipo de tableros también se pueden generar. Esto es más parecido a un HMI, en donde también estamos presentando la información en tiempo real en un ambiente, una visualización un poco más amigable con algunas líneas de proceso, si es necesario. O como en este caso, un chiller también, donde podemos presentar las variables más importantes. Y, bueno, todos estos tableros también se diseñan en conjunto con nuestros. Este es el de plantas de emergencia. En la parte de arriba, este sitio en particular tiene una sola planta, pero si tuvieras más plantas, verías una lista en donde puedes ver las variables más importantes, ¿no? Los voltajes de la planta, la frecuencia, las RPMs, temperaturas, presiones, voltaje de la batería y nivel de combustible, que también lo puedes ver en los odómetros. Y un poco más arriba, en la parte del medio, pues, los datos del sitio y los datos de la planta, ¿no? Los datos de placa de la planta, capacidad, etcétera. Y del sitio donde se encuentra ubicada esa planta. En la parte de históricos, nosotros almacenamos una gran cantidad de información. Nosotros disponibilizamos, nuestro compromiso es por lo menos dos años de información disponible en la plataforma. Después de esos dos años, nosotros hacemos un extracto de base de datos, se los damos a ustedes. Ustedes son dueños de esa información. Pero lo que nosotros garantizamos es que por lo menos les vamos a disponibilizar en la plataforma un par de años de información. Del 100% de las variables que estemos monitoreando. Aquí tú puedes graficar la variable que quieras, las puedes cruzar y puedes poner la fecha de inicio, fecha de fin. Puedes seleccionar qué equipos y qué variables de esos equipos son las que tú quieres graficar. Y puedes descargar esa información en un archivo PDF, en alguna imagen o inclusive en Excel para hacer algún análisis posterior. El gestor de eventos que platicaba hace un momento con las notificaciones vía correo electrónico. El reporte de huella de carbón que también ya platicamos hace un momento. Y otra parte de documentación. Esto es algo muy importante. Siempre buscamos que sea una plataforma unificada, que puedas tener toda la información necesaria en una sola plataforma. Que no tengas una plataforma para unas cosas y otra plataforma para otros y decidimos poner este módulo de documentación en donde típicamente lo que se carga aquí son pues la ingeniería del proyecto que monitoreo y control, por ejemplo. Pero también se pueden cargar los diagramas unifilares del sitio, se pueden cargar algunos manuales de operación o un troubleshooting para temas de mantenimiento. En fin, toda la información en PDF que sea importante tener a la mano o que nuestros técnicos puedan tener a la mano junto con la información de la plataforma, se carga en este módulo. Finalmente, el módulo de la ubicación. Esto es simplemente una ubicación en base a las coordenadas del sitio para que también, si en algún momento, pues, es importante que el técnico se desplace allá, sepa exactamente dónde se encuentra el sitio y pueda atenderlo de manera eficiente. Y, bueno, pues, quiero agradecer. Eso es todo. Y, por último, entramos a la sesión de preguntas y respuestas y con sus órdenes.